Gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Carla Sovalle de Rhode Island Parent Information Network. Hoy estoy acompañada por Sherry Brockman, una especialista en apoyo de padres con niños de educación especial de RIPEN. Hoy vamos a hablar sobre qué es la sección 504 y la diferencia entre la sección 504 y un programa educativo IEP. Esta es la segunda parte de las series de conversaciones relacionadas con la sección 504 para estudiantes con discapacidades que estará disponible en nuestro sitio de web de RIPEN. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar contigo hoy. Muchas gracias, Sherry. Entonces, ¿nos puede explicar cuáles son las diferencias entre la sección 504 y un IEP? Sí. Buena pregunta, Carlas. Lo más importante que tenemos que entender es que un plan no es mejor que el otro. Ambos le brindan apoyo a niños con discapacidades y pueden satisfacer cualquier necesidad, solo lo hacen en diferentes maneras. La clave es reconocer la diferencia. Un IEP es equivalente a una instrucción especializada en educación especial, sección 504, es equivalente a recibir acomodaciones y acceso en una clase de educación típica. Ok, Sherry. Ahora estoy entendiendo un poquito más. Sí, Carlas, eso es bueno. Y ahora, otra mayor diferencia entre la sección 504 y el IEP es que son gobernadas por dos diferentes leyes federales. En la sección 504, la ley de derechos civiles que protege los derechos de las personas con discapacidades y también protege bajo el acto de rehabilitación del 1973. Y en el IEP es gobernado bajo el acto de personas con discapacidades individualizadas o IDEA por sus siglas en inglés. Buen punto, Sherry. Es muy bueno saber que ambos planes están protegidos. Sí, Carlas. Ahora, la tercera diferencia es el propósito de los planes. En la sección 504, el propósito es brindarle una educación pública gratuita y apropiada o FATE por sus siglas en inglés. También es importante eliminar las barreras en la educación y brindar acceso a FATE y prevenir la discriminación. Y el propósito de un IEP es proporcionar un plan que identifique las metas y objetivos para la instrucción individualizada y especializada para estudiantes con discapacidades. Nuevamente, esto es para asegurar que el estudiante reciba su educación pública, gratuita y apropiada por FATE. Excelente. Ahora entiendo los derechos de estudiante bajo FATE en ambos planes. Sí, Carlas. Ahora vamos a hablar un poco sobre la cuarta diferencia, que es cómo se documentan la sección 504 y el IEP. Los IEPs deben estar por escrito según las regulaciones de educación especial. Y los planes de sección 504 generalmente están documentados, no escritos. Y los formatos varían entre distrito a distrito y no es obligatorio documentarlos. La clave es que el distrito demostrará que les están brindando acceso. Por ejemplo, un estudiante en silla de ruedas puede que solo necesite una rampa para acceder a su educación. El distrito puede demostrar que está satisfaciendo la necesidad al proporcionarle la rampa de silla de ruedas. Lo mismo ocurre con la participación de los padres. Se requiere la participación de los padres para las reuniones del IEP. Entonces, aunque no es un requisito para una sección 504, es la mejor práctica y el Estado lo apoya. Gracias por esa valiosa información, Shari. ¿Pudiera también hablar sobre cómo las escuelas determinan si el estudiante necesita un IEP o un plan 504? ¿Cuándo determina que existe una discapacidad? Muy buena pregunta. Una vez que se determina la discapacidad, El siguiente paso es analizar cómo y en qué medida la discapacidad le afecta el aprendizaje del estudiante. Para ser elegible para un IEP, la discapacidad debe afectar el desempeño educativo del niño y requiere instrucción especializada en un plan de estudios de educación general para progresar en la escuela. También deben calificar bajo uno o más de las 13 categorías de discapacidad que se numeran en IDEA, por sus siglas en inglés. Ahora, para calificar un plan 504, la discapacidad debe limitar sustancialmente una o más actividades importantes de la vida, cómo el estudiante se concentra y también cómo piensa. La discapacidad también debe afectar la capacidad del niño y cómo accede el plan y va a eliminar las barreras para el estudiante. Sí, Shari. Eso sí hace mucho sentido. ¿Usted puede darnos un ejemplo de cómo el plan 504 puede ayudar a un estudiante? Por supuesto, Carlos. Por ejemplo, mi hija sorda, ella tiene un plan 504. Ella necesitaba un audífonos y asiento preferencial en la clase. Con el plan 504, ella ahora se sienta en el frente de la clase y utiliza audífonos para escuchar mejor a su maestra. Y algunos estudiantes necesitan un poco más de apoyo. Eso es brindado con el IP. El IP describe la instrucción especializada y además de las adaptaciones. Las adaptaciones necesarias y los servicios relacionados están integrados en el IP. En lugar de tener dos planes separados. Por ejemplo, un estudiante que es sordo también necesita terapia del habla. No es necesario tener dos planes. Ese estudiante solamente tendrá un plan en el IP. Ok. Ahora comprendo más y entiendo que también es bueno que los padres pregunten sobre las diferencias entre los planes en las juntas con los maestros. Exactamente, Karla. Siempre es bueno hacer las preguntas necesarias o pedir clarificaciones. Aquí hay algunos consejos para los padres que están empezando el proceso. En cuanto a una referencia, ya sea el padre o el maestro, ellos pueden referir a un niño para los servicios de educación especial o un 504. En cuanto a las evaluaciones, el distrito necesita el conocimiento de los padres para realizar evaluaciones formales. Ya sea para el propósito del IP o 504. Ahora, con respeto a la revaluación, para un IP se requiere que el distrito lo haga al menos cada tres años para volver a determinar la elegibilidad, pero se puede hacer antes si se solicita y es necesario. Ahora, para un plan 504 o 504, la revaluación debe realizarse periódicamente o aún sea necesario. También quiero agregar que se requiere que el IP se revise anualmente. Para los planes 504, los distritos generalmente revisan los planes anualmente, pero no es obligatorio. Sería beneficioso para los padres solicitar una reunión al comienzo de cada año solar para conocer el nuevo equipo y asegurarse de que el plan esté en su lugar y se puedan abordar los cambios necesarios. Ese es un gran consejo. Entiendo lo importante que es revisar los planes anualmente. Muy importante. Y antes de terminar, solo quiero hablar sobre una diferencia más. IDEA tiene un proceso formal de resolución de disputas que se aplica a todo el estado. Se requiere que cada distrito tenga un proceso de quejas disponible para los padres, pero sí variar por distrito. Entonces, los puntos principales que queremos compartir con todos sobre la sección 504 y EIQ son que un plan no es mejor que el otro. Ambos brindan apoyo a los niños con discapacidad y pueden satisfacer sus necesidades, pero de diferentes maneras. Ambos son protegidos por leyes de derecho para estudiantes discapacitados. La diferencia clave aquí es entender que el IEP es igual a una instrucción especializada y 504 es igual a el acceso y adaptaciones, educación general. Sí, perfecto, Carlos. Estos son los puntos más importantes de recordar sobre la diferencia entre la sección 504 o 504 y un plan IEP. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que esta información haya sido útil y le pedimos que nos acompañe para nuestra próxima sesión cuando analicemos cómo la escuela determina una discapacidad. Para obtener fotitos adicionales y más información sobre la serie completa de conversaciones, visite el sitio web de Rayden.